Hay un ejemplo que a mí me ha funcionado, que para entender lo que es la respuesta no verbal. Si tú vas en el coche y no se quieren poner el cinturón, que es una guerra constante, tú ya lo has dicho, que cuando el coche está en movimiento es necesario por seguridad llevar el cinturón. Cuando ya lo has dicho y el niño sabe perfectamente que se lo tiene que poner y que no se lo ha puesto, con toda la seguridad que necesites cuando estás conduciendo, te aparcas el coche y hasta que no se ponga el cinturón no vuelves a encenderlo, no vuelves a continuar con el trayecto y funciona. Lo que pasa es que, claro, requiere de que requiere de estar en calma el padre, de no ir con prisas. Por eso la educación tiene mucho que ver con la prevención. Yo me doy cuenta que requiere un esfuerzo por parte de los padres, pues, importante. ¡Gracias!